Hace tan solamente unos minutos atrás acaba de estrenarse el nuevo capítulo de Pokémon Viajes donde pudimos disfrutar el combate completo de Ash contra Cynthia que cabe destacar que es una de las tres partes que tenemos de manera confirmada por lo cual damas y caballeros en el día de hoy nos vamos a entrar en el completo análisis de dicho episodio y les aseguro que este es uno de los mejores encuentros de todo el campeonato mundial Pokémon a continuación vamos a ver por qué estoy afirmando esto que estoy diciendo pero no sin antes pedirles que dejen un buen like, que se suscriban al canal y sobre todo las cosas que activen la campanita para que sigamos creciendo todos juntos además que si tienen la campanita activada no se van a perder ningún tipo de nueva novedad en base al mundo Pokémon y hecho y hecho de esto damas y caballeros ahora si podemos ir directamente al análisis del día de hoy y primeras como en absolutamente todos los combates de esta fase final del campeonato mundial Pokémon nos encontramos en el estadio de Ciudad Puntera donde se va a estar disputando el gran encuentro de Ash contra Cynthia y cabe destacar que es un combate que se lleva esperando hace más de 12 años es una auténtica locura se viene gestionando prácticamente desde el Pokémon Diamante y Perla y por fin el día de hoy nos vamos a adentrar completamente en el combate literalmente el primer frame donde sale nuestro protagonista vemos como se está acomodando la pulsera haciendo referencia a la mega evolución que va a estar utilizando de cara al final del combate podemos confirmar una vez terminado el episodio una vez analizado todos los acontecimientos que vamos a pasar a analizar a continuación efectivamente la mecánica principal de nuestro protagonista por lo menos en este combate va a ser la mega evolución de Megalucario esto se confirma mediante la imagen la primera imagen que podemos apreciar por la parte de acá mientras se está preparando acompañado de todos sus Pokémon característicos tenemos tanto de Dracoish, Dragonite, Gengar, Sirfetch, Lucario y obviamente Pikachu vemos como todos están bastante concentrados están todos muy serios incluso podemos ver la cara enojado de Pikachu como que está completamente focus tiene un objetivo bien en claro y lo va a lograr pase lo que pase y esta misma cara se puede reflejar en todos los Pokémon característicos de nuestro queridísimo protagonista mientras al otro lado del recinto en cuanto a Cynthia esta está hablando con ni más ni menos que la campeona de la región de Kalosdianta y le está contando que una vez luego de terminado este encuentro una vez de que se haya finalizado todo el campeonato mundial Pokémon actualmente la campeona de Sino está pensando en dejar su puesto como campeona precisamente está pensando en dejar de ser entrenadora Pokémon y quizás dedicarse un poquito más al rubro de los fósiles seguidamente vemos el rancho del Profesor Oak como se encuentran todos juntos nuevamente para ver y disputar del combate de Ash contra Cynthia lo podemos ver y apreciar por la parte de la televisión que podemos ver del lado izquierdo de la pantalla es efectivamente donde van a estar visualizando este gran encuentro que nos depara en el día de hoy y pienso yo que no es para nada casualidad que veamos en la imagen central a Infernape a Charizard y por supuesto a Crocodile acompañando al Profesor Oak a la madre de nuestro protagonista y al queridísimo Tracer pienso yo que justamente que Infernape esté aladísimo del Profesor Oak pienso yo que no es para nada casualidad porque se está rumoreando que quizás dedicar a la final luego del combate contra Cynthia puede ser que nuestro protagonista Ash acabe utilizando a los diferentes Pokémon del rancho pero esto es una simple teoría que la verdad todo hay que decirlo está tomando más y más fuerza día a día adentrándonos ahora sí por fin en el combate ya al vista y analizadas las imágenes importantes previo al encuentro que Ash va a estar partiendo del lado derecho mientras nuestra queridísima campeona de la región de Sinnoh va a estar por el lado izquierdo y se confirma que el campeón Lionel es quien está esperando en la gran final puesto que acabó derrotando a la campeona de la región de Kalos Dianta y por el otro lado por el otro lado de las semifinales acá se está disputando el gran combate de Ash contra Cynthia es decir que el ganador va a combatir contra Lionel y quizás el perdedor acaba combatiendo contra la campeona Dianta porque cabe destacar que Dianta no está en blanco y negro tal como es el caso de Alain, de Lance, de Iris o de Steven porque todavía su recuadro sigue teniendo color así que no descartemos la posibilidad de ver un combate por el tercer puesto que sinceramente estaría bastante interesante para sorpresas absolutamente nadie el combate es de 6 contra 6 tal como lo venimos anticipando en los diferentes videos a lo largo de toda la semana y el primer Pokémon de nuestro protagonista es el pseudo legendario de la primera generación puesto que sale Dragonite a combate mientras que por el lado de Cynthia esta se decanta un poquito más por la defensiva al utilizar a ni más ni menos que espíritu curiosamente nuestro protagonista decide ir de una manera mucho más avasallante mucho más ofensiva y de primeros ataca utilizando Cometa Draco pero Spiritomb revela su primer movimiento que este es Golpe Bajo quien con prioridad y Stab a favor acaba causándole muchísimo daño al Pokémon de la primera generación igualmente a esto el Pokémon decide repetir el movimiento de Cometa Draco y Spiritomb recibe este movimiento pero prácticamente no le causa demasiado daño sabemos que Spiritomb es un Pokémon muy defensivo incluso lo estuvimos analizando a lo largo de toda la semana es un Pokémon muy difícil de acabar derrotando puesto que te puede crear muchísimos problemas de estado y justamente esto es lo que sucede en el desarrollo del encuentro del combate de Ash contra Cynthia puesto que Dragonite al querer conectar un fuertísimo Garra Dragon con Stab a favor y pegando por la parte física Spiritomb frena este movimiento al utilizar y ejecutar el ataque de hipnosis que tal como lo podemos ver y apreciar en pantalla vemos las ondas de tipo psíquico que están conectando sobre el Pokémon pseudo legendario y este acaba cayendo dormido generando muchos problemas para nuestro protagonista posteriormente es cuando se genera la gran estrategia de la campeona de Sinnoh puesto que Spiritomb comienza a reiterar el movimiento de Comezueños el cual no acaba obteniendo el estado a favor de Spiritomb pero es un ataque muy curioso porque acaba generando, acaba recuperando el 50% de la vida que está ocasionando como golpe es decir que por ejemplo si hace 100 de daño Spiritomb acaba recuperando 50 de vida y efectivamente este es el movimiento que acaba siendo fulminante para el Pokémon pseudo legendario puesto que Spiritomb repite no es que solamente utilice un Comezueños sino que acaba utilizando 3 veces este movimiento puesto que Dragonite no conseguía despertarse y obviamente el primer Pokémon debilitado para nuestro protagonista es ni menos ni menos que Dragonite que cae debilitado en manos del Pokémon de la cuarta generación lo cual desemboca en la gran pérdida, la gran incertidumbre que tiene actualmente el rancho puesto que todos se ponen enormemente tristes ya que saben que el combate para nuestro protagonista se le pone muy pero que muy difícil y atentos a este detalle muy pero que muy importante puesto que Ash decide retirar al Pokémon que acaba de caer debilitado y Cynthia exactamente en ese mismo instante también decide retirar a su Pokémon Cynthia espera que Ash saque a su otro Pokémon que en este caso es el Pokémon de tipo Fantasma Veneno Gengar y ahí es donde Cynthia decide sacar a su Pokémon es decir la estrategia de Cynthia se basa en sacar a un Pokémon que posea una ventaja un poquito mayor ante su rival en este caso es Roseride que posee aparentemente una pequeña ventaja contra Gengar y esto se va a estar desarrollando durante todo el transcurso del encuentro en este caso Roseride conecta a un fuertísimo recurrente sobre el Pokémon de tipo Fantasma Veneno pero este también acaba conectando un fuerte bola sombra ante el Pokémon de la cuarta generación seguidamente Gengar reitera y utiliza el movimiento de fuego fatuo que acaba conectando sobre el Pokémon de tipo planta pero este intenta conectar el fuertísimo llueveo curiosamente le acaba causando mucho daño el Pokémon de la primera generación pero igualmente Roseride acaba recibiendo el fuego fatuo lo cual acaba siendo bastante bastante clave si bien es cierto Roseride no pega por la parte física que justamente este es el efecto secundario que tiene el movimiento de fuego fatuo y al causarle una quemadura a un Pokémon le reduce el ataque físico en un 50% al fin y al cabo acaba siendo muy trascendental puesto que turno a turno le va a ir causando un poquito de daño al Pokémon de tipo planta al ver esta pequeña desventaja que posee Cynthia decide reiterar inmediatamente a su Pokémon mientras combate nuevamente la pesadilla de nuestro protagonista Spiritomb puesto que Gengar decide contraatacar rápidamente al utilizar un super eficaz brillo mágico pero el Pokémon de tipo Fantasma siniestro nuevamente reitera el movimiento de golpe bajo y al ser super eficaz al pegar con Stab a favor de tener 95 de potencia acaba debilitando al Pokémon de la primera generación Gengar quien es el segundo Pokémon debilitado por parte de nuestro protagonista y claramente podemos ver como el combate se le pone de complicado a nuestro protagonista Dash puesto que lo podemos ver mediante el rostro que tienen los diferentes Pokémon del Rancho del Profesor Oak donde muchos bajan la cabeza, muchos ya prácticamente dan el combate por perdido pero al fin y al cabo es muy clave que se nos muestre constantemente las reacciones que tienen los diferentes Pokémon de Ash puede ser que de cara a la gran final veamos el rancho esto es una gran teoría que poco a poco va tomando un poquito más de fuerza una vez debilitado el Pokémon de tipo Fantasma Gengar Cynthia nuevamente reitera su Pokémon claramente repito su estrategia se va a estar basando en constantemente mantener la ventaja sacar un Pokémon fuerte ante otro Pokémon rival y va a estar cambiando mucho a lo largo de todo el encuentro por lo cual saca el Pokémon de tipo Ada Volador Toykies para enfrentar al Pokémon característico de nuestro queridísimo protagonista viendo que Pikachu va a estar reiterando muchísimas veces el movimiento de Rayo pero Toykies va a estar demostrando una increíble velocidad esquivando todos estos movimientos y acercándose por la parte de detrás de Pikachu para conectar un fuerte aire afilado que acaba causándole muchísimo daño al Pokémon de la primera generación y este intenta contraatacar con Rayo pero nuevamente Toykies vuelve a ser más rápido que Pikachu y acaba conectando un fuertísimo ataque ala y se los dejo en la imagen de acá para que puedan verlo y apreciar como efectivamente el movimiento le acaba causando mucho daño al Pokémon de tipo eléctrico y nuevamente luego que Toykies ya haya cumplido su función antes de que Rayo reciba mucho daño ante un movimiento de tipo eléctrico de Pikachu Cynthia decide quitarlo, decide sacarlo del combate y en este caso saca un Pokémon el cual lo puede llegar a hacer bastante bien ante el Pokémon característico de nuestro protagonista puesto que Gastron posee la ventaja de tipos al utilizar movimientos de tipo tierra curiosamente este movimiento es el primero que ejecuta al utilizar tierra y viva sobre el Pokémon de tipo eléctrico pero este utiliza su propio entorno, utiliza las rocas para ir elevándose para ir avanzando y acercándose hacia el Pokémon de tipo agua-tierra y cuando se encuentra justamente en el aire luego de haber saltado estas rocas intenta conectar un fuertísimo cola de hierro a lo cual el Pokémon de la cuarta generación intenta defenderse utilizando el movimiento roca filada el cual confirma que efectivamente Gastron va por ambos lados va tanto por la parte especial al utilizar agua a los dos en el combate anterior contra ella y en este caso roca filada que va por la parte física esta pequeña desventaja que tiene Ash la utiliza completamente a su favor ya que el movimiento roca filada le dice a Pikachu que utilice cola de hierro sobre este movimiento que está ejecutando el Pokémon de la cuarta generación por lo cual decide cortar estas rocas y se las lanza directamente sobre la babosa de la cuarta generación que intenta recibir este daño lo mejor que puede pero el Pokémon de tipo eléctrico reitera muchísimo sobre este movimiento que deja completamente inmovilizado a ni más ni menos que Gastron y conecta un fuerte ataque rápido rompiendo las rocas y generándole un daño atroz sobre el Pokémon de tipo tierra agua que finalmente acaba cayendo debilitado proporcionando la primera derrota para la campeona de la región de Sino igual esto es enormemente clave porque podemos afirmar en este frame que estamos viendo actualmente en pantalla que este es el punto débil que tiene Cynthia justo que lo podemos ver mediante su cara de sorpresa como está completamente anodadada no puede creer lo que acaba de suceder ya que reitero este es el punto débil de la campeona de la región de Sino puesto que no sabe qué hacer en momentos en los cuales hay que improvisar en los momentos en los cuales Ash utiliza este ataque sorpresa este factor sorpresa mejor dicho que lo que hace es utilizar el máximo potencial de sus Pokémon ya que no se plantea una estrategia como lo hace Cynthia sino que acaba improvisando cómo lograr derrotar a los diferentes Pokémon esto deja completamente desconcertada a la campeona de la región de Sino por lo cual es bastante probable que lo acabemos viendo con el pasar de los diferentes episodios proporcionando de momento dos Pokémon debilitados para nuestro protagonista Ash mientras que la campeona Cynthia posee únicamente a un Pokémon debilitado pero recordemos que Roserida actualmente se encuentra quemado por el Fuego Fatuo de Gengar y Spiritomb también estuvo recibiendo mucho daño puesto que recibió un Cometa Draco si bien es cierto se recuperó la vida al fin y al cabo Spiritomb está algo un poquito cansado y esto despierta enormemente la felicidad de todo el rancho del Profesor Oak puesto que los diferentes Pokémon de nuestro queridísimo protagonista comienzan a ver la luz al final del túnel comienzan a divisar la pequeña posibilidad de que nuestro protagonista pueda alzarse con la victoria y así por supuesto con el gran paseo hacia las finales del campeonato mundial Pokémon por supuesto por el lado de Cynthia esta nuevamente saca a Spiritomb que claramente es el Pokémon que más problemas le causa a nuestro protagonista y curiosamente acá es donde empieza la estrategia del contra escudo que ya la estuvimos viendo y analizando anteriormente en el canal Pikachu comienza a girar en su propio eje mientras que utiliza el ataque de rayos generando una especie de tornado eléctrico que impide que el movimiento de hipnosis logre conectar ante el Pokémon de la primera generación justamente acá en pantalla vemos como el rayo del contra escudo de Pikachu está colignando contra la hipnosis que está utilizando Spiritomb por la parte izquierda superior de la pantalla que acá efectivamente las ondas psíquicas hacen referencia al movimiento que está ejecutando Spiritomb nuevamente esta estrategia desconcierta completamente a Cynthia que se encuentra no dadada no puede creer que es lo que está viendo ya que repito nuevamente Ash no utiliza una estrategia tan clara sino que lo que hace más que nada es improvisar dentro del encuelo lo cual reafirma el gran punto débil que posee la campeona de la región de cine al fin y al cabo con esta estrategia del contra escudo al utilizarlo de manera defensiva para esquivar el movimiento de hipnosis bien lo utiliza de manera ofensiva para conectar un fuerte rayo sobre el Pokémon de tipo fantasma siniestro quien intenta adelantarse al utilizar con prioridad golpe bajo por el embargo el Pokémon de la primera generación Pikachu se le adelanta y utiliza Electrotela para enarmar completamente la velocidad del Pokémon fantasma siniestro para dejarlo prácticamente paralizado para que quede completamente quieto en un solo lugar y quede vulnerable hacia un fuertísimo cola de hierro que efectivamente es el ataque que utiliza el Pokémon característico de Ash precisamente Spiritomb antes de recibir el movimiento decide utilizar ni más ni menos que mismo destino el cual Pikachu de un fuerte cola de hierro acaba debilitando al Pokémon de la cuarta generación esto mismo lo ve el juez como este cae debilitado pero Spiritomb con su última fuerza acaba llevándose por delante al Pokémon de la primera generación Pikachu lamentablemente malas noticias para nuestro protagonista porque el Pokémon eléctrico acaba cayendo debilitado proporcionando 3 Pokémon debilitados para Ash mientras que Cintia de momento solo tiene a 2 Pokémon debilitados digamos en cuenta que Togekiss no recibió ni siquiera una pizca de daño más que Rosalind ya sí que recibió un fuerte movimiento de bola sombra e incluso también recibió un fuego fatuo por lo cual cuenta con una quemadura lo cual digamos en cuenta que Ash no se encuentra tan mal como debería ser por lo menos en este instante del encuentro sin embargo la campeona Cintia de la región de Sinnoh claramente se encuentra muy orgullosa puesto que están generando un auténtico encuentro, está siendo un combate más que interesante y todo esto genera la gran frustración de nuestro queridísimo Mostaza puesto que no sabe cómo lograr derrotar, cómo adentrarse dentro de la estrategia de Cintia para lograr y conseguir la gran victoria y así el pase hacia las grandes finales del campeonato mundial Pokémon Miro damas y caballeros con esta imagen es con la que se despide el episodio 123 puesto que recién en el 124 vamos a ver y a ver la segunda parte de esta semifinal del campeonato mundial Pokémon que obviamente con el pasar de los días, con el pasar de las semanas vamos a ir analizando completamente toda la nueva información que va a ir saliendo por eso mismo yo siempre digo que es muy importante que dejen un buen likeazo que se suscriban al canal y que tengan la campanita muy activada para que no se pierdan ninguna nueva notificación ni ninguna nueva novedad en base al mundo Pokémon Miro damas y caballeros señoras y señores por el día de hoy me voy a pasar a despedir les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo, cuídense y nos vemos próximamente con un nuevo video Adiós ¡Suscríbete!